Qué chulo es cuando recién se conoce uno. Guarda uno la forma, habla pausado, hasta nos volvemos finolis para agradar, ¿a poco no? En cambio, firmando papelito, agarramos unas confianzas. Oiga, que no vea. Es lo más común en el matrimonio. Regarla por exceso de seguridad. Bueno, yo ni llevo los tres años de casada y ando tropezándome. Sí. Yo también he pecado de sentirme la muy, muy. Y eso reconozco que no está nada bien, comadre. Mira, ¿qué necesidad tiene el marido de enterarse después de sacarnos vestidas de blanco? Y llevarnos al altar que esto, que parecía natural, gracia divina, regalo de los dioses, no es original. ¿Ah, qué caray? ¿Sí? ¿Ustedes pensaban que esto era original, muchachos? No, han vivido, han vivido engañado. Mire, señora, si usted también le entra al truco como yo, ya no le revele al marido sus secretos de belleza. Usted no lo haga, no cometa el mismo error que yo cometí anoche. Es que esto de estrenar programa me traía muy nerviosa. Entonces llegué a mi casa estresada, muerta de cansancio. Entro por la puerta y comencé a desarmarme. Sí, señor, como maniquí. Me quité las pestañas postizas, me seguí con los tacones, luego la faja. No tiene nada más... No, no tiene... ¿Cómo creen que voy a entrar en el vestido si no me pongo una faja, compañeros? ¿Eso no es fácil? Miren, me quité las cortinas de cabello. Ahorita no, ahorita sí es natural, ¿no? Pero bueno, la de anoche sí traía yo cortinas y que remato con el push-up. Me estaba ahogando el push-up. ¿Ustedes no conocen el push-up? Es ese brasier maravilloso que levanta y aumenta. Entonces da volumen, él es mágico. Es nuestro mejor aliado. Miren, en un segundo te puede convertir en copa B, aunque sea una menos A. No crea, comadre, que porque... Mire, comadre, no crea que porque duerme todas las noches con su marido, trae a la vista el anillo de casados, le aguanta a usted hasta los ronquidos y se conocen desde el pelo hasta la punta de los pies ese hombre suyo. No, señora. Al marido hay que traerlo enamorado todos los días. ¿O no, muchachos? Hay que conquistarlo, hay que tratarlo como cuando era novio. Mire, no abuse porque el hombre por naturaleza es despistado. Es cierto que si nos cambiamos el color del cabello o bajamos dos kilos, que miren lo que cuesta bajar un cramo después de los 30, ellos ni cuenta se dan. Pero no se exceda prudencia, comadre, juicio. Mi recomendación, si usted es como yo, un hechizo de mujer, antes muerta que el marido se entere que andamos truqueadas. Aguante el dolor del juanete, pero no se baje del décimo piso hasta que llegue a la recámara. Vea borroso por culpa de la pestaña postiza hasta que el marido apague la lamparita de noche. Pero no se me desarme, por Dios. No pierda el glamour. Y esté siempre linda para su pareja sin revelar nuestros secretos de belleza. Hágame caso. Y vivieron felices para siempre gracias al manual de la buena esposa. Es un manual para tu esposa, bisoño. Van a durar toda la vida.